Es emocionante saber cómo celebran la Navidad en otras partes del mundo. Aquí en Aids Magazine te lo compartimos. Gana. Las iglesias y los hogares decoran como en América. En este país se cosecha más cacao, que representa la prosperidad del pueblo, por lo que están dispuestos a gastar en esta temporada. Las fechas decembrinas son consideradas de descanso, y los niños marchan por las calles cantando villancicos. Además, les encanta comer cabra, verduras y sopa. Kenia. Celebra la Navidad el 25 y 26 de diciembre, y la familia se reúne para comer carne asada de cabra y cerveza. A los niños y las niñas les encanta comer diferentes partes del animal. Aquí ellos también esperan recibir regalos o dinero. Noruega. Esconden las escobas por supersticiosos, y además creen que los malos espíritus las toman para pasearse con ellas. Filipinas. Inician las celebraciones navideñas en septiembre. Imagínense, les encantan las fiestas. Además, realizan un evento llamado Simpangabi, que es una serie de misas que se celebran a lo largo de nueve noches, y culminan en la víspera de Navidad. Los que asisten a ellas creen que si pides un deseo después de ir a todas las misas, ese deseo se hará realidad. India. En este país no hay pinos. En vez de eso, decoran con mangueros o plataneros. En las casas se encienden velas y lámparas especiales para la temporada. Las niñas y niños esperan a Christmas Baba, Santa Claus, quien reparte golosinas. Liberia. Muy poca gente celebra Navidad en este país africano, pues la mayoría no son ni católicos ni cristianos. Además, suelen darse como regalos lápices y jabones. En Nochebuena les gusta cenar al aire libre comiendo arroz, carne y galletas. Ucrania. Los árboles de Navidad son decorados con telarañas para atraer a la buena suerte. Imagínate, comparte una leyenda que dice que las arañas tejieron su red en el árbol y con la luz se convirtió en oro y plata. Japón. Los japoneses hacen limpieza profunda en su casa, como símbolo de la entrada del Año Nuevo. También visitan al santuario más cercano y terminan de celebrar la Navidad el 4 de enero. En lugar de esferas, está de moda para los japoneses decorar con muñecas de anime. Italia. En Nochebuena y el 5 de enero, los niños reciben regalos como parte de la leyenda que cuenta que una ancianita les dio otra ruta a los Reyes Magos. Al darse cuenta de su error y para compensarlo, cada año esta ancianita va de casa en casa a dejar regalos a los niños. Suecia. La Navidad en Suecia se celebra desde el 13 de diciembre con el Festival de Santa Lucía y termina el 13 de enero cuando amigos y familia se reúnen para quitar los adornos y el árbol. En la víspera de Navidad, cada familia sueca debe agradecer a su gnomo Tomten, la protección que les dio durante ese año a la casa, preparándole así su platillo favorito. Una papilla que se deja en la puerta. Cuenta la leyenda que quienes no lo hacen tienen mala suerte todo el año. Rusia. Celebra la Navidad el 7 de enero, según el calendario ortodoxo, y las fiestas duran una semana. A todos los niños los visita el Abuelo del Hielo, que se parece a Santa Claus, pero hoy viaja acompañado de una muñequita de nieve. Argentina. Las familias cristianas, después de asistir a la iglesia, se reúnen para compartir un asado acompañado de ensaladas frías, bebidas frutales, vino y prenden fuegos artificiales. Siguen la influencia italiana y decoran con nieve imágenes de Santa Claus y adornos de colores blancos y rojos, aunque recordemos que para ellos es verano, por lo que hace muchísimo calor. Brasil. Los brasileños cariocas adornan con árboles de Navidad y disfrutan pasear en la playa. A los niños les cuentan que Santa Claus vive en Groenlandia y tiene que cambiarse de ropa cuando llega a Brasil por el clima cálido. Espero que te hayas divertido con estas anécdotas muy interesantes acerca de Navidad alrededor del mundo. Si te gustó el video, no olvides darle clic y suscribirte al canal. ¡Gracias!